¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Buen amigo del canal. Buenas tardes. Miren, acá la gente a full. Hoy ya el previo del día de la madre. Muchos autos hoy en Mar del Plata. A pesar que vienen de todos lados, porque acá por donde yo vivo es la ruta 2, también, digamos. Es la salida a la ruta 2 que va a venir al Uro. A salir a la ruta 2. ¿Ustedes cómo andan? Dios los bendiga. Miren, yo, o bueno, como les venía diciendo que no, en la Uro la construcción ya paró un poco. Miren, yo, a ver ven, alfajorcito de maicena. A salir a vender, porque bueno, hay que trabajar. Hay que laburar. Así que bueno, en lo que se pueda, ¿no? Porque muchas veces la vida es bastante difícil y unas veces te encuentras que no podés, no tenés para hacer nada. Porque son momentos que no solamente yo lo he pasado y ustedes también seguramente. Porque así es la vida. Algunas veces siempre hay unos pequeños problemitas. Pero bueno, Dios es fiel, siempre digo. Y bueno, bendecido. Y hoy voy a hacerle ver mi rutina del día como laburo. Voy a ver si andamos por la playa, el centro. Ahí van los muchachos. Bueno, saludos. Nos vemos en un ratito. Muy bien amigos, miren, 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 miren cómo está ese mar. Miren, mar del Plata. Cómo está esto. Yo acá, miren, me va quedando poquito. Me quedan nueve nomás. Ya falta poco. Y ya me voy a la casa. Mañana el día de la madre de vuelta a salir a vender. La gente anda, mucha gente. Así que bueno. A full estamos. ¿Qué opinan ustedes? Miren la Habana ahí. Grande la Habana. Seguimos. Vamos a seguir caminando. Y vamos a seguir ofertando los últimos alfajores. Así ya nos vamos para la casa. Porque hace bastante calorcito. Así que bueno. Vamos a seguir caminando, ofreciendo los alfajores. Y bueno, nada, miren la Habana. Ahí, hermoso la Habana. Miren, una de espectáculos. Hay mucha gente, bastante gente. De acá se ve lejos. Ahora voy a hacer, voy a cortar videita y vamos a seguir haciendo. Seguimos amigos acá del canal. Miren cómo está. Bueno, hay bastante gente hoy acá en Mar del Plata. Me está viniendo yo con los alfajores de Maicena. Miren cómo estamos. Está hermoso Mar del Plata. Ya está ofertando un poco. Voy a ver si quieren. La gente, un alfajor de Maicena acá. Así que bueno. Miren Mar del Plata, cómo están. Miren por acá. ¿Qué tal chicos? ¿Alguna alfajorita de Maicena? No, gracias. Bueno, seguimos mirando por acá. Miren cómo está el mar. Un espectáculo. Miren, miren, miren qué bueno. Está hermoso. Mirá acá donde se junta la gente a bailar. Miren. Acá se largó la joda. Y yo acá vendiendo. No le vendí. Todavía no vendí nada. Así que bueno. Vamos a arrancar a vender. A ver qué pasa. Así que bueno. Seguimos viendo. Vamos a seguir. A ver qué se vende. Bueno. Muy bien. Ahí salió a los chicos. Muy bien, gracias. Qué buena onda de los chicos. Así que bueno. Buenísimo. Así que bueno. Miren qué opina. La gente acá full. Hay que seguir pateando. Y ofertando. Ofertando, ofertando. Muchísimas gracias. Así que bueno. Acá vamos a seguir caminando y mirando. Así que bueno. El volcadito sigue filmando. Muy bien amigos del canal. Acá seguimos. Bueno, miren. Está la gente tomando mate. Está muy bueno. Y bueno. A mí ya cada vez me quedan menos al favorcito de Maicena. Pero bueno. Qué va a hacer. Hay que seguir a full. Y bueno. Hoy hice poco. Hice 24. Iba a ser más o 48. No me acuerdo. Pero tengo que hacer más. Mañana día la madre. Seguro que va a salir mucha gente. Así que bueno. Vamos a aprovechar. A salir mañana. A hacer vuelta. A seguir laburando. Bueno. Gracias chicos. Gracias. No se olviden suscribirse. Y ahora vamos a seguir filmando. Seguimos. Seguimos la plaza. Seguimos full. Muchas veces no tengo. No. No ando mucho con el teléfono en mano. Por seguridad. Así que ayer me arreglo. Por ejemplo. Me pasó que el celular de mi hijo. Se me rompió. Y bueno. Lo tuve que arreglar. Y me salieron. 40. 41.500. Así que bueno. Estaba un poco caro. Seguimos. Seguimos. Muy bien amigos. Acá seguimos. Mire. Mucha gente. Ahora vamos a bajar. Y vamos a vender. Así que bueno. Vamos a seguir dándole. Y bueno. Hasta que se acabe el tapercito. Vamos a seguir viniendo. Creo que mañana voy a traer 48. ¿Qué opinan ustedes? Me largo. Sí. Así que bueno. Hay un montón de gente. Bueno acá. Acá la gente voy a tomar un poquito. De mate todo. Así que. Así que bueno. A seguir dándole. No se olviden suscribirse. Y déjame un like. Sí chicos. Buenísimo.